Voy a leer un poema del poemario Muerte en Familia de Alberto Martínez Márquez Una mujer que pasa en memoria de Ángela María Dávila Una mujer que pasa lanza al cielo una mirada de nostalgia Pero antes de volar sacude sus alas de niebla De donde brotan las boronas de su canto Con ellas bautiza la memoria del silencio Y luego escapan